¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que Dios les bendiga! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis bendiciones! Igualmente, mis amores lindos. El día de hoy vamos a trabajar lo que son los pronombres. Ya ustedes tienen sus indicaciones en su cronograma de trabajo y de tareas. Les voy a pedir que sean puntuales con las entregas de tareas para poder ir nosotros avanzando y ustedes también que no se les acumulen sus tareas. Mis amorcitos lindos, tenemos una nueva modalidad porque se está tomando en cuenta también la asistencia y quiero pasar a asistencia, pero quiero que lo hagamos de otra manera. Yo voy a decir su nombre y usted va a escribir en su chat, va a poner presente. Por favor, chicos, es importante que escriban, que pongan presente para que quede grabado ahí. ¿Y Lai? No se ha conectado, ¿verdad? Sí, pero lo voy a dejar. Alvisures, Maldonado, Ingrid, Paulet. Bagú, Marisa, Yasmín. Gracias, mi amor. Barreno, Canis, Linda. Barrera, Ardón, Eugenia, Magalí. No se preocupen, mi amor. Yo de todas maneras estoy pasando la asistencia acá. Char, Barrios, David Alexander. Contreras, Diego, Josué. Contreras, Ramos Sebastián. De León, Andreita, Andrea Nalí. Lambur, Derek. Martínez, Cano, Nizani. Melgar, Maldonado, Caterina, Alicia. Morales, Adrián. Y Emilio. Muy bien, chicos. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Vamos entonces a trabajar lo que es comunicación y lenguaje. Vamos a ver la presentación. Quiero que pongan mucha atención a esta presentación, mis amorcitos lindos. Durante yo tenga presentación, no voy a dejar entrar a nadie para evitar problemas. de los que ya nos han sucedido. Ok. Vamos entonces a compartir. Y tenemos acá lo que son los pronombres. Quiero moverse esto. Muy bien. Los pronombres. Los niños y las niñas de mi clase fuimos a una feria durante las vacaciones. Si observo el dibujo y veo lo que sucedió, ella vendió unos hermosos globos, ellos disfrutaron los helados, nosotros recogimos basura que no es biodegradable y que dañan las plantas. Y que dañan las plantas. A ver, chicos, ¿qué miran en esa lectura? Una feria. Una feria. Niños comiendo. Niños comiendo. Y sí, aquí hay una historia. Pero si se dan cuenta, no mencionamos nombre, no decimos María, Alejandra, sino decimos los niños y las niñas de mi clase. Otra cosa que vemos, dice, ella vendió unos hermosos globos. No nos dice quién es ella, solo nos dice que ella. Pero si nosotros vemos ahí, también dice, ellos disfrutaron los helados. Y vemos acá los niños comiendo sus helados, ellos. Pero no dice nombres. Nosotros somos todos, recogimos basura que no es biodegradable y que daña a las plantas. Ok, chicos. Entonces, los pronombres... Y se empezaron a rayar. Empezaron a rayar. Bueno. Chicos lindos, por favor, estos son ustedes mismos. Así que, por favor, yo les voy a pedir respeto porque se daña la clase y voy a tener que sacarle esto. Sacarlos. Muy bien. Entonces, ella vendió unos hermosos globos y ellos disfrutaron los helados. Vemos entonces que los nombres son sustituidos por ella, él, nosotros, vosotros. Esos son los pronombres. Ahora vamos a ver los pronombres. Acá está. Las palabras yo, tú, él, ella, nosotros, ellos y yo y ellas se emplean para sustituir a los nombres. Estamos poniendo atención ahí, ¿verdad, chicos? Sí, muy bien. Muy bien. Los pronombres tenemos acá Enrique quiere estudiar. Entonces, cambiamos la palabra Enrique por... Él quiere estudiar. Él quiere estudiar. Muy bien. Este soy yo. Tú eres mi hermanita. Ella es mi mamá. Él es mi papá. Ellos son mis abuelitos. Ellas son mis tías. Nosotros somos amigos y ustedes son alegres. Los pronombres pueden ser de tres clases. Posesivos y demostrativos. ¿Sí? Ahí tenemos que pueden ser de tres clases. Los posesivos, los personales y los demostrativos. Tenemos tres clases de pronombres. No sé si ustedes ya habían revisado su libro de texto y ahí aparecen los tres tipos de pronombres. Personales, posesivos y demostrativos. Y hoy vamos a ver esos tres. Tenemos entonces acá los pronombres personales. La primera persona, primera, segunda y tercera. En el singular tenemos de la primera persona yo. Del plural nosotros, nosotras. De la segunda persona tenemos tú o usted en singular y en plural tenemos ustedes. De la tercera persona él, ella. Del plural tenemos ellos y ellas. Vemos qué fácil es los pronombres personales. Estos son los personales. Ahora vamos a ver los siguientes que son los pronombres. Los pronombres personales nos sirven para reemplazar los nombres de seres u objetos cuando escribes o hablas de ellos. Ejemplo, Lucía trabaja en el restaurante. Entonces, sustituimos Lucía por ella prepara los alimentos. Tenemos ahora los pronombres posesivos. Y los pronombres posesivos son aquellos que sustituyen a un sustantivo o nombre expresando su pertenencia. Observa cuáles son y cómo funcionan. Entonces, tenemos acá cuáles son y cómo funcionan los posesivos. Decíamos que ellos reemplazan a los sustantivos o a sus equivalentes. Por ejemplo, yo mío, tú tuyo, él, ella, usted, suyo. Si yo estoy hablando de él, ese es suyo. Si estoy hablando de ella, eso es suyo. Si estoy hablando de usted, es suyo. Nosotras, nuestro, vosotros, vuestro, y ellos o ellas suyo. Acá tenemos el singular y el plural. Cuando yo digo míos, estamos hablando de varios. Cuando yo digo mío, estoy hablando de una sola cosa. Por eso es singular y plural. Plural es varios, singular es uno. Estos son los pronombres posesivos. Entonces, se sustituye por mío, tuyo, suyo. ¿Estamos entendiendo ahí, chicos? Femenino, la mía. ¿Cuál es tu nacionalidad, por ejemplo? La mía es guatemalteca. Entonces, estamos utilizando la palabra, el sustantivo posesivo, mío, ¿verdad? Juan y Nelly son hijos, son sus hijos. Los míos son Johanna y Jerónimo. Entonces, estamos usando en plural. Muy bien, vamos entonces a ver lo que son los pronombres demostrativos. Son aquellos que reemplazan a los sustantivos o a sus equivalentes. Entonces, tenemos acá dos pronombres demostrativos. Y en este, el singular es este, esta, esto, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello. Acá tenemos algo bonito que son los pronombres demostrativos. Pero en, 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 como en una cómica, en una caricatura, ¿verdad? ¿Quién tuvo la culpa? Dice. Puede ser él, esa, este, ella, ese, aquel. Nada mejor que la oficina para aprender pronombres gramaticales. Entonces, esos son los demostrativos. ¿Cómo se puede ya estar deslocados? Y los posesivos son los que sustituyen a un sustantivo o nombre, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, chicos, esta es la presentación de la clase de hoy. Por ahí estaba viendo que alguien, entraron, mis amores, eran las y 35. Ya llevamos 15 minutos y fue la presentación. Algunos niños tienen ahorita sus hermanitos que van a entrar a una clase y por eso, pues, dimos ya lo que era la clase. Y la hay, puede apagar su micrófono, mi amor. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos que trabajar las páginas 138. Anoten ahí si no lo tienen en su información que le mandaron del colegio. La página 138, la 140 y la 142 del libro de texto. ¿Cuál, Miss? La 138, la 140, y la 142 del libro de texto. Y en el cuaderno deben pegar un artículo del periódico con lapicero rojo. Es circulado con lapicero rojo todos los pronombres que tengan, que encuentren en esa revista o en ese artículo del periódico o de algún libro que ustedes tengan en casa. Recuerden que guardamos y cuidamos su salud y no queremos que se expongan. Chicos lindos, esa es la tarea para el día de hoy. Bueno, la tienen que subir a plataforma. Miss, ¿hoy la enviamos o hasta el 19? No, mi amor. Bueno, si dice hasta el 19 tienen para enviarla, pero si ustedes la pueden enviar antes, para mí es mucho mejor. Chicos, ya iniciamos la tercera unidad. Hay quienes no me han mandado nada de la tercera unidad y no podemos estar dejando de mandar las tareas porque después se acumulan. tengo todavía niños que no me han entregado de la segunda unidad, chicos. Y hay unos niños que ya me entregaron sus tareas de lo que hemos ya empezado a trabajar durante estas dos semanas. yo ya envié mis tareas. Sí, mi amorcito lindo y yo los felicito de verdad los que les ofrecí que si me la mandaban antes de tiempo tienen su punto extra. Los felicito, mis amores, felicito a sus papitos también que están pendientes de ustedes de que puedan enviar sus tareas y que no se les acumulen porque ya después es bien difícil poder estar enviando tareas ya todas juntas porque ni se aprende bien y es más difícil para ustedes el tener que realizar todas las tareas que hemos ido realizando por dosificaciones, con tiempo. Chicos, este es algo, un trabajo en equipo y yo les agradezco pues que estén trabajando y que me estén enviando sus tareas. Es mejor si las envían a plataforma porque les queda evidencia ahí de que entregaron sus tareas. En en correo pues también me lo pueden enviar pero en el correo miren el teléfono y la computadora se me saturan tanto que se me borra la información, chicos. Así que yo les deseo con todo mi corazón que tengan un bonito día, que Dios les bendiga mis amores. Nos vemos primeramente Dios el día jueves. Creo, no sé. Bueno, pero que Dios les bendiga y estamos siempre en comunicación. Suben sus tareas por favor. Hasta la próxima, chicos. Dios les bendiga. Adiós, mis amores. Que Dios la bendiga igual. Adiós, mis amores. Gracias, mis amores. Adiós, chicos. Bendiciones. Adiós, mis amores.